Buenos días chavales, después de toda la noche volando 6 horas aquí metido en unos asientos de un centímetro cuadrado sin apenas poder dormir con esa rodilla más rota que rotini y esa más de lo mismo Creo que acabamos de llegar a nuestro destino, creo que es el paisaje más bonito que he visto en mi vida desde un avión Pues oficialmente puedo decir que estamos en el momento más reventados de todo el viaje, creo que ha sido el peor vuelo de todos, o sea os prometo que ha sido toda la noche intentando dormir partiéndome el cuello, el tobillo, bueno todo tipo de articulación que hay en mi cuerpo Pero no pasa nada porque estamos en Ecuador, estamos en la mitad del mundo, o sea si está en el Ecuador, ¿no? O sea tendría sentido que esté en el Ecuador Y bueno mirad la mochila de Adri como vaya, eh A ver Solo le queda una rueda Espero que me duele Ecuador y lamentablemente tendré que abandonarla porque ya no... Madre mía una ruedita Es yo con las mujeres, descripción gráfica Bueno no tuviste suerte con las argentinas, la verdad, veamos en Ecuador, ¿no? Bueno pues por si no fuese poca la reventada del avión, ahora tenemos 4 horas Hasta el Amazonas Cualquier cosa que necesiten o quieran preguntar ¿Qué animales hay? ¿Hacia dónde vamos? Sí Bueno en el camino podemos observar venados, el oso andino, que tenemos mucha suerte Ahora a donde vamos son animales específicamente de jungla El tapir, el cocodrilo, el caimán, los tucanes, el zapagallo, la boa Peligrosos, ¿no? Sí, vamos a tener contacto con esos animales Los monos Hostia Qué tocho Fua, casi la atropea el coche Sí, sí Qué locura Bueno pues primera paradita para lo que viene siendo echar un riego Aunque bueno, creo que aquí está todo muy verde, no le hace falta Pero os prometo que de lo poco que llevamos en Ecuador, creo que va a ser el top 1 de lugares con paisajes más bonitos O sea, aún estamos de camino al Amazonas, aún estamos a 3.000 y pico metros de altitud Estamos pasando por un volcán que ahora no se ve, que está por allí porque está nublado Y mirad qué bonito es esto, o sea, imaginaos cuando lleguemos al Amazonas Este bosque está lleno de osos, osos y venados Ajá, es del bosque de jamanco O sea, suelen cruzar en el camino como cruzó el venado, ¿lo viste, no? Si tú atropellas un animal silvestre, tu pena es de 8 años de cárcel Hostia Hostia Y si se te cruza sin darte cuenta Si lo pegaste Pues antes casi le dan, ¿eh? Casi No tienes derecho a fianza tampoco Tienes que pagarlos ahí Es una piscina grande que más adelante se hace un tipo de represa Y eso dota de agua potable para la ciudad de Quito Empiezan las rayadas, vamos a comer y hay una pedazo de araña ahí Uff, uff, uff Adri, siéntate, bro ¿Qué te vistas? Me siento y me la pongo encima Bueno, hemos parado en un restaurante en la carretera a comer y... Mirad las vistas, sí, soy yo ¿Qué vistas? No, tú no Eso de ahí, oh my goodness ¿A qué se parece esto, Adri? ¿A qué se parece? Yo lo he dicho y la gente no me cree Yo he dicho que se parece a Hawái, a una Andorra también No No es como Andorra, pero el flow de los caminos es como Andorra ¿Y una comida típica de aquí cuál es? El maito ¿Qué es? El que tú elijas, trucha, pollo, camarón Envuelto en una hoja de plátano cocinado al vapor Pues sí, yo me voy a pedir eso, para probar Uff, el Borja, cómo se va a poner, eh Madre mía, bro, esto es increíble Bueno, y el hopa Es locura, bro No sé ni qué es hecho, pero habrá que probarlo Madre mía, Adri Bueno, y aquí está mi plato típico Que mirad, esto es pues lo de la hoja del plátano Donde se ha cocido el pollo ¿Esto qué es? Yucca Yucca, una fruta No, es un tubérculo Ah, un tubérculo Bueno, la verdad que bastante sano Pues a ver, vamos a probar esto Sabe un poco como a patata, ¿no? Es parecido Reemplaza la patata Reemplaza la patata Está muy bueno Vale, empieza a rayar el pedazo de escarabajo Que nos acabamos de encontrar seco ¿Vale? Está seco, pero para que veáis Un escarabajo normal, común en Ecuador Oh my goodness Ven, Borja Para que viene el perro también Para tú, no me rayes Mirad, es bueno Primer perro ecuatoriano Hola, es muy bueno Sí, es muy bueno Hola, hola Sí, hola Te he levantado de la siesta Eres muy bueno Bueno pues, espectacular Como hemos comido también Me está encantando Ecuador De repente, no sé por qué No me lo esperaba Está entrando en un top muy alto del viaje Y llevamos solo unas horas Y estamos reventados Uy, quiere tener un poco de cariñitos El perro Uy, me acaba de poner el culo Me está dando con la cola ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué me está dando con la cola? ¿Alguien me lo explica? Sí Nos quedan aún dos horitas más Hacia el Amazonas Así que nada Pongamos rumbo para allá, amigo Ha sido un placer Seguramente no nos volveremos a ver en la vida Pero me caíste muy bien Vamos Bueno pues, después de no sé cuántas horas Entre el avión, el coche, etc Hemos llegado, por fin Estamos en lo que serían unas cabañas En el Amazonas No está puro puro dentro en el Amazonas, ¿vale? Eso iremos mañana por la mañana En una excursión de varias horas Donde nos meten dentro, dentro de la selva A buscar animales, insectos Bueno, ya me entendéis Pero bueno, esto también se considera Que está dentro del Amazonas Es decir, te puedes encontrar un mono Y una serpiente súper venenosa aquí también Pero obviamente, pues, no tantas Y bueno, está bastante chill Tiene una piscina También hace mucho calor No sois conscientes No lo parece porque está anocheciendo Pero de verdad Hace mucho calor Y hay muchos mosquitos Y lo bueno de todo esto Es que por fin Después de 45 días Voy a poder dormir solo Porque nos han dado Una habitación A cada uno Tengo habitación solo Por fin Al fin podré hacerme Mi primera japa del viaje Let's go Y bueno, tengo por aquí Una terracita Con una hamaca Unas vistas aquí a la selva Para ver si viene algún leopardo Y bueno Ya solo en el hotel No sois conscientes De la de ruidos Que hay O sea, en los árboles Parece que viven Cinco familias ahí dentro Lo escucháis, ¿no? En plan Sonidos que dices Bueno Lo que viene siendo El trailer de Jurassic Park 5, ¿verdad? Por allí estaría La habitación de Adri La de Hoppa Y la de Borja Bueno Estás solo en la habitación Por fin Me estoy todo en la fiesta Nosotros tenemos Lo que viene Bueno, vamos Cada loco con su tema Vamos a ver El de la habitación De al lado Ojo, Jopita Que tiene la flor Bueno Que tiene una flor Y una señora ahí Esta es la habitación De Hoppa Hoppa Es Es gigante Si ya estabas En la cama En tumbao A ver, móvil No, no, no No, no No, no No, no No, no Yo me voy No quiero ni saberlo Chavales Madre mía Hoppa Ni 10 minutos Llevamos en el Amazonas Hala, que máquina Es un máquina Uf El Borja El único normal Madre mía ¿Qué pasa? Estoy rayadísimo ¿Por? Es lo que acabo de ver En internet A ver ¿Qué pasa? A ver A ver A ver qué enseña El Borja Durante mi viaje De supervivencia En el Amazonas ¿Qué? El referente de mosquitos No funciona Hostia Uuuu Tengo que decir Que mañana me quedo aquí Y no voy a ir a la flor Pop el rayado Para de hacer el tonto Adelio Bro Esto raya mucho Y piedra Que van a entrar los mosquitos Tonto ¿Qué? Tomando los mosquitos que hay Porra Retiro lo dicho No había nadie normal Y bueno Nos han dicho que ahora Cuando caiga el sol Vamos a hacer un tour nocturno Del chocolate No me preguntéis lo que es Literalmente nos ha dicho Daros una ducha Echaros repelente antimosquitos Y preparaos Porque cuando caiga el sol Vamos a hacer el tour Del chocolate Entonces Me encantaría poder deciros Lo que es Pero no tengo ni idea Así que lo descubriremos juntos Aunque ahora nos ha dicho La señora que va a venir A explicarnos algunas cosas De lo que viene siendo La parte esta De donde nos estamos quedando Y nada Tengo muchas ganas de mañana Porque va a ser el tour guapo Yendo a lo que es El centro del Amazonas A ver los animales Y todo eso Por cierto Que no os dije nada Paconi ya se fue Vale Ayer Entre todo el cansancio El estrés De que Hop había perdido el pasaporte Que tampoco os lo dije Que se lo había dejado en un Uber Tuvimos que llamar al Uber De madrugada rápido Que viniese a traérnoslo Pagarle por habernoslo traído Ir al aeropuerto rápido Tal No me dio tiempo Ni a grabar Ni a explicar Ni a despedirme De Paconi En vídeo Obviamente en persona Así que me despedí Entonces bueno Ya os lo digo ya Hoy Paconi ya abandonó el viaje Él no formaba parte De la vuelta al mundo En 80 días entera Porque tiene que trabajar Tiene sus cosas Sus movidas Pero bueno Ha estado muy bien su visita Puede que vuelva A algún otro destino Quien sabe Pero bueno eso Paconi Te echaremos de menos Molaría que estuvieses aquí Porque bueno Aquí otra vez Estarías emparanollado Con todos los insectos Que hay Pero que vamos a hacer Anda mira Me acabo de encontrar Un caracol Que es bueno Hola Eres bueno Si Uy no quieres que te acaricie Vale Otro caracol Tu quieres que te acaricie Eres bueno Si No Vale Una parte de aquí Quiero enseñarles Este de aquí Es un bonito árbol Y este hay En casi todas las comunidades Este es un árbol de pilche Esto lo utilizan En las comunidades De manera de vasija Lo que hacen Es tomar el fruto Cortarlo a la mitad No se lo come Porque es insípido Entonces lo que hacen Es sacar todo Y dejar solamente La vasija Lo dejan secar Y eso les sirve Para beber la chicha Hay otra perspectiva Justamente Hacia la parte de ahí arriba Este árbol grande Que se alza Atrás de la capilla Es un árbol de hila Este árbol es parecido A un ceibo Los ceibos son árboles Que viven años De años De años Entonces son milenarios Y este es parecido a uno Así que les voy a pedir Que porfa se pongan aquí Para tomarles una fotito Y ya les envío el grupo ¿Sí? Perfecto Y aquí tenemos El árbol de canela Les voy a dar un pedacito A cada uno Este de aquí Es una hoja de canela Si la hueles Casi no huele a nada Pero si la saboreas Si es verdad Hostia Que locura Ya es Soy de canela Ellos utilizan las hojas La dejan secar Y el polvito Lo utilizan en las preparaciones En sus comidas Si la hueles Si la machica Si la rama De desayuno Adri Bueno chicos Pues íbamos a ir A lo del tour De los chocolates Que ha caído a la noche Pero Mírate esto Está cayendo la tormenta Del siglo Pues nada chicos De verdad Yo lo siento mucho Me hubiese encantado Que el vlog de hoy Hubiese sido Un poquito más entretenido Solo le hacía falta La excursión del chocolate Para que hubiese sido Un buen vlog Pero bueno Así queda como Un normal vlog No es epic vlog Pero yo os prometo Que no puedo hacer nada O sea Después de 6 horas de avión En un avión Que literalmente Mide un centímetro cuadrado Partiéndome las rodillas Y luego 4 horas en coche Hasta el Amazonas Llegamos Y empieza a haber Una tormenta Del copón Pues yo es que Ya no puedo hacer mucho más Pero bueno Así es la vuelta al mundo Supongo Estos son lo guapo De las cosas Si fuese todo fácil No tendría gracia Y mañana sí que va a ser Un buen día Porque como os he dicho Vamos a ir al centro Del Amazonas A buscar animales Puede que veamos Alguna tribu Sin duda puede que se venga Uno de los vídeos Más top de todo el viaje Y como decía mi abuelo La tormenta Antes de la luz No Era como Después de la tormenta Siempre hay luz Y la tormenta está siendo ahora Así que Luz habrá mañana Bueno da igual Creo que estoy perdiendo La cabeza del caso Como siempre Muchísimas gracias por ver Un like y una suscripción Se agradece un montón Yo me despido Nos vemos mañana Chao chao